En el distrito de San Jerónimo de Tunán, aún se conserva la tradicional preparación de la chicha de jora. Todo empieza cuando se juntan los integrantes de la Asociación Cultural de Avelinos Héroes de la Breña para tomar desayuno. En grupos recolectan las tinajas, que es una vasija grande de barro de boca grande, y los huipos, vasijas grandes de barro con la boca pequeña, para entregarlos a la chichera, que guía el proceso de preparación. Ella tiene preparada la jora, que echará las ollas hasta que hierva. En tanto, otro grupo de socios empiezan a hervir el agua. Y cuando la chichera lo ordena, agregan las hierbas y otros elementos que darán el sabor al brebaje. Luego, cuando está en su punto, los socios cuelan el preparado y esperan que el líquido enfríe en recipientes grandes. Después se llena la infusión en los huipos, y se entierra para desestaparse un día antes de la fiesta de los abelinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una creencia de la chichera señala que cuando la chicha de Jorge está enterrada y macerándose, las espinas del juncos que se colocan alrededor evitan que los fantasmas y las almas en pena la dañen y pongan agria la bebida. Finalmente, el macerado está listo para disfrutarlo. Ya estamos listos para repartir el famoso timpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!